Entendiendo sus emociones, Padre, ayúdame hoy, no quiero que oigan de mí, quiero que oigan de ti. Así que oro que todos estén atentos y que la gente en realidad aprenda algo hoy, que no solo escuchen algo, sino que aprendan algo acerca de esta área de las emociones y de cómo debemos manejarla. En el nombre de Jesús. Amén. Probablemente más que nada las personas hablan de cómo se sienten. La gente que viene por oración, bueno, yo siento, 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 siento. Y todos tenemos sentimientos. Pero lo que tiene que entender de los sentimientos es que siempre están cambiando, son variables, así que en realidad, solo porque sienta algo no significa que es verdad. Así que la primera lección, todo lo que siente no es verdad. Quizás siente, por ejemplo, que usted no es bueno. Sin embargo, si lee lo que la Biblia dice, usted vale la pena y tiene un valor increíble. Tal vez siente que nunca puede ser perdonado por las cosas que ha hecho mal en el pasado, pero sí aprende la verdad. La verdad dice que Él perdona y perdona y perdona y perdona y debemos soltar el pasado y proseguir a las cosas que hay por venir. Puede ser perdonado de un pecado y aún sentirse culpable, pero esa culpabilidad que siente es en la actualidad una mentira, porque si el pecado ha sido removido, no hay nada ahí por qué sentirse culpable. Así que en realidad debe comenzar a preguntarse, esto que estoy sintiendo, que muchas instancias basamos nuestras vidas en ello, ¿este sentimiento será verdadero? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Será esto solo algo raro que viene de algún lugar que tal vez lo he sentido por mucho, mucho tiempo? Y necesito revisar la raíz y ver si estoy creyendo muchas cosas que realmente no son verdad. ¿Sabía que cuando cree mentiras, eso lo mantiene atado? Y hay personas aquí hoy que creen ciertas cosas que en realidad no son verdad. Y es por eso que es tan valioso oír la palabra, la palabra, la palabra, oírla, estudiarla, 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 porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hoy el mundo está tratando de decirnos que no hay una verdad absoluta. Bueno, es que absolutamente, sí hay una verdad absoluta. Y Jesús es verdad. Amén. Así que vamos a ver las escrituras romanos capítulo 8, verso 8. Así que aquellos que viven la vida de la carne, alcahueteando, digan alcahueteando, a los apetitos e impulsos de su naturaleza carnal. ¿Sabe lo que es un impulso? Es como que, uh, uh, es un deseo repentino, un deseo. ¡Ay, quiero chocolate! ¡Oh, una venta! ¡Ja, ja, ja, ja! Los impulsos de su naturaleza carnal, ¿qué significa? La parte de nosotros que no ha sido crucificada. No pueden agradar ni satisfacer a Dios ni ser aceptables para Él. No significa que Dios no nos acepta si tenemos carnalidad, sino que significa que ese comportamiento no es aceptable para Dios. No es como Él quiere que nos comportemos. Y pensemos en esa palabra alcahuetear por un minuto. Yo pasé muchos años satisfaciendo mi carne. Y estoy segura que algunos tienen la misma experiencia y tal vez están en esa situación y no lo sabe que lo hace. Y lo significa es que cada vez que siente que quiere hacer algo, lo hace. O cada vez que siente que no quiere algo, no quiere hacerlo, no lo hace. Satisfacemos, alcahueteamos los sentimientos, alimentamos la carne. Y mientras más alimentamos algo, más fuerte se hace. Y mientras menos alimenta algo más débil se hace. Así que debemos, con la ayuda de Dios, a través de la gracia del Espíritu Santo, debemos aprender la palabra, saber lo que es el diablo, saber lo que es Dios, y debemos usar el fruto del dominio propio que cada uno tenemos. Nunca diga que no tiene dominio propio. Es que no me puedo controlar. Sí puede. Tal vez no quiera, pero sí puede. Así que mientras más escogemos a Dios y no escogemos a la carne, más débil, débil, débil se hace. Hasta que en realidad ya no tiene más control sobre nosotros. Abastecer restaurantes que suplen comida para eventos. Ellos me han servido para eventos. Y sabe, si va a un buffet, no recibe ningún servicio especial. Consigue su propio plato, se sirve su propia comida, lo lleva a su propia mesa, consigue su propia servilleta. Quizás le traigan un vaso de agua. Come y paga. Y probablemente la cuenta no sea tan grande. Pero si va a un restaurante de cinco estrellas donde hay tres meseros abasteciéndole toda la noche. Se levanta para ir al baño y deja la servilleta en la mesa y cuando vuelve está doblada en la forma de un patito bien lindo. Todo es especializado y todo es personalizado. Cuando llegan a la mesa, le dicen, señor y señora, lo tratan como un rey. No tiene que conseguir su propia comida. No tiene que limpiar la mesa. Vea, cuando va al buffet, quieren que hasta recoja sus platos. Y claro, va a pagar un precio más alto por el servicio detallado. Ahora, mira, hay un mensaje. Cuando alcahueteamos nuestra carne. Hay consecuencias. Y pagamos ahora o pagamos después. Así que, o pagamos ahora al decir, no, yo voy a agradar a Dios esta vez y si mi carne quiere hacer un berrinche, pues que lo haga. Vea, hay algo que verdaderamente sentimos en nuestra carne cuando no lo hacemos a su manera. ¿Cuántos saben? Entienden ese sentimiento. Por ejemplo, si Dave y yo tenemos una discusión y vea, yo pienso que él está mal, pero Dios pone en mi corazón que debo pedirle perdón. Ay, mi carne odia eso. Lo odia. Me enfurece. Es que, mire, siempre quiero que Dave, cuando se equivoca, que diga, me equivoqué. Pero él no hace eso mucho. ¿Cuántos tienen esposos a quienes no les gusta la terminología, me equivoqué? A ver, parece ser una cosa de hombres, no sé. Así que, eso puede ser realmente duro para mi carne. Y vea, años atrás, cuando las cosas eran duras para mi carne, yo no había desarrollado la habilidad de mantener mi boca cerrada. ¿Verdad? ¿Hay alguien aquí hoy? Mire, yo no podía mantener la boca cerrada. Así que cada vez que no me salía con la mía y se incomodaba mi carne, comenzaba algún problema. Habrá alguien aquí que sí me entiende, ¿verdad? Pero, oh, Dios mío, miren, Dios me ha cambiado tanto. Oh, me dolió, dolió mucho. Pero vea, el punto es que puede sufrir de una manera que siempre le mantendrá atado y lo mantendrá sufriendo y sufriendo y sufriendo. O puede sufrir temporalmente y llegar al punto donde esa cosa ya no tiene control sobre la vida. Pero usted, ¿y usted es líder? Primera de Corintios 3.3. Pablo le hablaba a la iglesia en Corinto, ¿operaban en los dones del espíritu? Se suponían que eran lo mejor de lo mejor. Y les dice a los cristianos, digamos que él dirige a una reunión como esta hoy. Su audiencia probablemente no era como esta porque estaba en una cueva. Pero digamos que estaba teniendo un buen culto y que todo iba muy bien en la cueva. Y Pablo los mira y dice, aún no son espirituales. Yo soy más amable de lo que era Pablo. Aún no son espirituales. Tienen la naturaleza de la carne porque están debajo del control de impulsos ordinarios. Porque mientras haya envidia, celos, disputas, facciones, que es contienda, entre ustedes aún no carecen de espiritualidad y son de la carne comportándose de acuerdo a un estándar humano y actúan como hombres que no han cambiado. Vea, el nacer de nuevo significa que debería haber un cambio. Ahora, todo no cambia de un día para otro. No hay duda en ello. La Biblia dice que somos cambiados a su imagen poco a poco de gloria, gloria. Así que si usted nació de nuevo hace poco, cuatrocientos aceptaron ayer. Si usted, mire, si usted acaba de recibir a Cristo y no ha visto algún gran cambio, no se preocupe por eso. Está bien, estamos bien con eso. Pero si ya lleva a salvo veinte años y no ha visto ningún cambio y sigue dando la vuelta a la misma montaña a la que le dio vueltas en veinte años y aún no puede mantener la boca cerrada y su mente sigue llena de basura, hay personas aquí que ya saben esto, lo sé. Mire, le cuento un secreto. Yo le predico al que me sonría más. Ustedes saben, mi llamado es ayudar al creyente a madurar y crecer. Porque yo fui cristiana mucho tiempo. Mejor dicho, fui una miserable cristiana por mucho, mucho tiempo. Es una cosa ser un pecador miserable, otra ser un santo miserable. Amén. Así que algo debería pasar. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, no se supone que nos quedemos iguales. Aún veo cambios en mi vida todo el tiempo. Yo, al final de este año, no seré de la misma forma en que soy ahora. Y le cuento, si viene a esta conferencia y se sienta en las cuatro sesiones, o viene a una o las que sean, y nada cambia. Fue una pérdida de tiempo. No malgaste su tiempo, ya no tiene suficiente tiempo para malgastar. No solo oímos la palabra, con la ayuda de Dios aplicamos la palabra. Sabiendo estas cosas, benditos son si las ponen por obra, dijo Jesús Juan 13. Somos nuevas criaturas. La Biblia dice, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo. Y las emociones son tan variables. Alguna vez dijo a alguien, eres tan variable, y al decirlo, lo que en realidad está diciendo es, no puedo depender de ti, eres de una forma un día y de otra forma al otro día. Y hay que entender que las emociones son variables, y cambian sin advertencia alguna. Puede irse a la cama sintiendo que quiere hacer algo la próxima mañana, y se despierta y no quiere hacerlo para nada, no tiene ganas de hacerlo. Eso me pasó a mí ayer. Yo camino todos los días, varias millas, y en realidad amo hacerlo, y lo extraño cuando no puedo. Y cuando hago las conferencias, no puedo. Y llegué un día más temprano acá para hacer algo en una iglesia, y porque llevo tres días aquí, realmente quiero regresar a casa y caminar. Y normalmente no camino los sábados, porque cuando llego a casa estoy bien cansada. Así que el jueves por la noche, dije, cuando llegué a casa el sábado de ahí, pienso que en vez de salir a comer, voy a ir a casa a caminar primero, y luego podemos comprar comida y comer en casa. Y dijo, sí. Bueno, me levanté el viernes en la mañana, y yo seguía con el plan. Mire, aún sabe, yo el viernes por la noche seguía con el plan. Y el viernes por la mañana me levanté, y estaba muy cansada, y pensé, ay, yo no sé si quiero caminar el sábado. Y luego, más tarde en el día, comencé a sentirme un poco mejor, y dije, sí, creo que voy a ir a casa y voy a caminar el sábado. Así que finalmente dije, pienso que será mejor esperar el sábado y vemos qué pasa. Y mire, puedo hacer eso con algo así, porque eso no es una decisión que cambiará mi vida. Pero hay cosas con las que no puede permitirse hacer eso. Hay cosas que tiene que determinar hacer y seguir con esa determinación, sin importar cómo se siente o no se siente, debe continuar y hacer esa cosa. Los sentimientos desaparecen cuando quiere que estén ahí para apoyarme. Y aparecen en momentos cuando quisiera que no lo hicieran. Amaríamos sentir hacer ejercicio, querer limpiar el taller. Amaríamos querer ir al trabajo o pagar las facturas. Pero esos sentimientos rehúsan presentarse y apoyarnos. Mike, Mike, el que les saluda y me ayuda acá arriba con las ofrendas, su esposa Penny es mi asistente administrativa. Y a ella no le gusta mucho el ejercicio. Así que después de que me oyó enseñar esto, porque lo enseñé la semana pasada, ella me dijo, sabe que nunca ni una vez he sentido querer hacer ejercicio. Y vea, yo en realidad sí a estas alturas. ¿Sabe por qué? Porque he visto los resultados. Recuerden que les hablé anteriormente, si saben cuál es el resultado. Bueno, para mí ha sido un incremento increíble en energía. Así que mire, yo ya ni le presto atención ahora al hacerlo, porque estoy viendo más allá a lo que sé que voy a recibir de ello. Bueno, ella no tiene esa revelación aún, pero ella dijo que si yo veo un armario que está desordenado, si pienso, quiero ordenarlo. Y dije, yo jamás sentí eso. Así que vea, para cada uno de nosotros va a haber cosas que vamos a sentir a ser y cosas que van a ser más fáciles. Y para cada uno va a haber cosas que no sentimos a ser, pero no significa que no las hagamos. Y lo repito y lo digo de nuevo, porque a veces necesitamos oírlo dos veces. Jesús dijo, y de nuevo les digo, así que de nuevo les digo, todos tenemos cosas que sentimos a ser y todos tenemos cosas que no sentimos a ser. Pero hay algunas cosas que debemos a ser, sin importar cómo nos sentimos acerca de ello. Y en muchas áreas de la vida tiene que dejar de permitir que sus emociones voten. Alguien me dijo hace años atrás, bueno, Joyce, después de todos estos años viajando y estando en hoteles y conferencias, ¿cómo te sientes acerca de viajar? Y sabe, mi respuesta me sorprendió. Aún a mí dije, ¿sabes qué? No me he preguntado eso en mucho tiempo. Yo me metería en un gran lío si me preguntara cómo me siento acerca de cosas. Le digo lo que me gustaría hacer, quedarme en casa, en un sillón reclinable. Me siento a mis nietos. No me nace salir y quedarme en otra habitación de hotel. Pero no tiene nada que ver con cómo me siento porque he determinado que voy a correr mi carrera. Voy a terminar mi carrera. Voy a hacer todo lo que Dios me ha llamado a hacer. Totalmente. Todo, 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 todo. No la mitad, no tres cuartos. Todo. Y si hay algo que debemos realizar en la iglesia es que debemos dejar de ser mediocres. Y significa quedar a medias entre lo malo y lo excelente. Dios nos ha llamado a la grandeza. Nos llamó a salir de algo para hacernos entrar a otra cosa. Y no queremos ser como los israelitas que salieron, pero ahora solo están vagando en el desierto. Sin lograr llegar a la tierra prometida. Yo siento, siento, no siento. Deje de preguntarse tan a menudo cómo se siente. Y tal vez desafiémonos a dejar de hablar tanto acerca de cómo uno se siente. Ahí siento darme por vencido. Bueno, no lo va a ser. Muy bien. Mire, Dave me dijo a mí, ¿sabes? Yo nunca en realidad quiero jugar golf. Lo hago porque es mi deber. Y yo le dije, ¿puedes repetir eso, por favor? Él dijo, no, nunca en realidad quiero jugar. Lo hago porque es mi responsabilidad y deber. Obviamente, era un chiste, pero aún sigo media sorprendida. Pero, ¿sabes? No queremos sentirnos enojados. Quisiera nunca sentir enojo. Pero si nunca sintiera enojo, no tendría que controlarme. Ojalá que solo sintiera ese amor, ternura, cariñito y afecto por cada persona en el planeta. Sin que importe cómo actúen, quisiera solo sentir eso por cada persona irritante en el mundo. Porque, vea, esta es la cosa. He sido mandada a amarles. Pero no he sido ordenada a tener que sentir hacerlo. Tenemos que dejar de decir, bueno, mira, yo no siento, yo no siento. Mira, yo quisiera nunca sentir impaciencia. Señor, misericordia. Hablamos de eso antes. Si no estuvo aquí, compre el CD. A veces siento celos. Odio eso. Mire, es que eso es como el colmo de la estupidez, que yo sienta celos de alguien. A veces me siento enojada. A veces me siento de mal humor o me siento ofendida. A veces la gente me hiere mis sentimientos. Aquí está el punto principal. Quiero que lo reciba. Solo porque se sienta enojado, no tiene que estar enojado. Solo porque sienta celos, no tiene que estar celoso. Así que, ¿sabe lo que he aprendido a hacer? Si en realidad estoy teniendo un problema comparándome con alguien más y queriendo tener lo que tienen, primeramente oro por ellos y si esa tontería no se va, les envío un regalo. De veras, al hacer el bien, podemos quebrantar el poder del diablo sobre nuestras espaldas. Romanos 12, 21 es una de las más poderosas escrituras en la Biblia. Simplemente vencemos el mal con el bien. Vencemos el mal con el bien. Yo completamente vencí toda la tragedia de mi pasado abusivo. Cuando tomé la decisión que yo no sentía tomar de cuidar de mi padre que abusó de mí hasta que murió. Mire, cuando uno hace lo correcto sin importar cómo se siente, destruye la fortaleza del enemigo sobre su vida. ¿Están conmigo? Y está bien, le puede contar a Dios cómo se siente. ¿Sabe el sentirse enojado no es el pecado? El estar enojado es pecado. El estar enojado es pecado.